La apuesta que se hace en el plano económico tiene sus riesgos, tiene sus riesgos si se prolongara en el tiempo. Por eso, ya sé que no tenemos un horizonte, pero tenemos que ser muy estrictos con las medidas que tomemos, de manera que pueda volverse a la normalidad cuanto antes, porque si no, verdaderamente, tendremos un riesgo, un riesgo de, bueno, pues un agujero fiscal importante, la prima de riesgo, etc. Un aumento, pero es verdad que en estos momentos, esas circunstancias, y pensando en que va a ser un periodo transicional, eso es lo de menos, porque el coste de no haber sacado estas medidas habría sido brutal, brutal, en términos de PIB y en términos de, bueno, de empleo, de capacidad económica, en términos sociales, en definitiva. Por lo tanto, estamos absolutamente a favor de las medidas que han implementado. Pero yo, señor presidente, discrepo con usted, bueno, no es que discrepe frontalmente, pero creo que no nos podemos quedar en lo de, en el que, bueno, es la hora en que el Estado tiene que demostrar y el Estado es el que va a salvar esta situación. Yo estoy de acuerdo con usted en que lo que va a salvar la situación es lo público. Ahora bien, me parece que crisis como estas, pandemias como estas, y usted lo ha dicho también, superan las fronteras. Es algo globalizado. Y yo creo, señor presidente, que cuando pase esto, tenemos que plantearnos seriamente, y me gustaría que usted llevara la iniciativa, en la creación de un sistema internacional de alerta y prevención de crisis sanitarias. Gracias. Gracias.